Muy buenos días, comenzó justamente aquí en Vicuña Maquena la gira nacional de La Pipa de la Paz esta obra que está protagonizando Bethiana Blum y Gastón Bricot y bueno, fue una función excelente porque con un muy buen marco de público y también, bueno, excelente desde la actuación hemos disfrutado, los que tuvimos la posibilidad de verla hemos disfrutado realmente de una comedia desopilante donde nos hemos podido reír muchísimo pero también ver algunas cuestiones de nosotros que nos reflejan como seres humanos yo creo que la gente se fue muy conforme los artistas justamente se fueron ya desde Vicuña Maquena esta mañana estuvieron aquí, pasaron por la municipalidad a saludar se fueron muy agradecidos con la gente de Vicuña Maquena yo creo que eso es muy importante para nosotros que gente del renombre de Bethiana Blum, de Gastón Ricot se lleve un buen recuerdo de nuestra ciudad además como siempre decimos, cuando vienen obras a nivel nacional y de esta característica y se encuentran con un buen marco de público Vicuña Maquena Sí, Vicuña Maquena tiene, yo le digo, siempre cuando hablo con los productores hay un piso y un techo y si vos sacás algunas variables tenés que sacar, por ejemplo, la variable que es mes de marzo que comienzan las clases, el precio de las entradas el día que se hace el espectáculo no es lo mismo un espectáculo invierno, no es un espectáculo un sábado yo más o menos le saco, le digo, mira, para mí van a ir tantas personas y más o menos siempre nos aproximamos a los que, o sea, que no vienen con otras expectativas nosotros tenemos una sala muy grande imagínate que tenemos una platea no hablo de platea, hablo de la parte de abajo del cine de casi 600 botanas entonces, de pronto vos ves una sala así y pensás que al traer una actriz de trayectoria nacional como es la señora Betiana Blum vas a llenar la sala y bueno, de acuerdo a estas variables que yo te estoy contando el resultado daba 200 entradas y entraron casi 200.000 personas y entonces ellos se fueron muy contentos Carlos, en otro orden, tiene que ver con la solicitud de algún profesor para el coro municipal Sí, hemos lanzado una convocatoria dado que el profesor Ariel Rodríguez por una cuestión netamente laboral y personal no nos puede acompañar este año y los próximos, obviamente del coro municipal de Vicuña Maquena estoy hablando del coro de adultos hemos sacado una convocatoria que ustedes se han encargado de difundir muy bien y hemos recibido ya 5 currículum de distintos profesores de distintos lugares siempre de la provincia de Córdoba obviamente que ese currículum lo vamos a evaluar vamos a pedir ayuda al profesor Ariel Rodríguez para que también haga esa evaluación y más o menos el 10 de abril vamos a estar nombrando el nuevo director del coro municipal de Vicuña Maquena ¿en lo que respecta a los talleres culturales? en lo que respecta a los talleres culturales se van a mantener absolutamente todos los talleres del año 2017 y vamos, estamos siempre trabajando todos los años incrementamos uno el año pasado se incrementó el taller de canto y estamos viendo según la demanda de la gente que por ahí viene y dice no hay taller de tal cosa es como que tomamos nota y vemos que es lo que más piden y tratamos de abrir el taller que quiere la gente ¡Gracias!